La práctica de actividad física está recomendada a la mayoría de las mujeres embarazadas. Es fundamental durante la gestación porque trae beneficios tanto para el feto como para la mujer, controla su peso, mejora su acondicionamiento físico y actúa positivamente en el estado de ánimo psicológico y social. Es súper importante hablar este tema ya que hay muchos tabús acerca de lo que es el embarazo, el ejercicio físico en el embarazo. Pues quiero recomendarle a todas las mujeres que están embarazadas que primero tienen que tener obviamente una certificación de su doctor para que pueda hacer alguna rutina de ejercicio. Pero de que sea malo no es malo, es lo contrario. Trae muchos beneficios a la práctica de ejercicio físico que no tenga que ver con alto impacto. Pero eso va a depender de la persona. O sea, por ejemplo, si hay una mujer que está acostumbrada a llevar una rutina intensa de ejercicio, mujeres que van al gym y que tienen ya en su disciplina el ejercicio con intensidad, pues deberá tener moderación al ejecutar su rutina. La relación entre el ejercicio físico durante el embarazo y sus beneficios se remonta a tiempos de Aristóteles, quien afirmó que las mujeres que llevaban un estilo de vida sedentario tenían partos más difíciles. Ejercicios recomendados, por ejemplo, yo le puedo recomendar yoga, yoga pilates, porque tiene que ver mucho con la respiración y la movilidad corporal. El ejercicio físico prepara, acondiciona el cuerpo de una mujer embarazada para su gestación, inclusive hasta después de su gestación. ¿Por qué? Porque al haber estado ejercitándose no le cuesta la recuperación. Eso va a depender si el embarazo es de alto riesgo. No quiere decir que sea malo, y lo reitero, no. Su doctor le recomienda siempre hacer alguna actividad física. Por ejemplo, puede caminar, pero como reitero, si ella está acostumbrada a hacer ejercicio durante el embarazo, no le va a hacer ningún daño, porque le va a preparar mejor el salir de ese embarazo. También le da mucha condición la respiración, o sea que el ejercicio físico acompañado de una buena respiración le va a dar a ella ese estar en comunión con su feto. Nora González, Noticias 12.